Más de 23 millones de personas en 71 países del mundo la han visto, más que cualquier otra obra de danza moderna en la historia. Alvin Ailey falleció el 1 de diciembre de 1989 y con su muerte la danza americana sin duda perdió a una de sus más brillantes estrellas. Una crítica del New York Times alguna vez escribió, No necesitabas conocer a Alvin personalmente para haber sido tocado por su humanismo, entusiasmo y exuberancia y su valiente defensa de la hermandad multiracial. Judith Jameson fue integrante de la compañía prácticamente desde sus inicios, asumió la dirección artística a la muerte de Ailey y ella nos dice que su coreografía siempre fue más que pasos y formas. Su coreografía pretendía cambiarte, hacerte sentir diferente acerca de ti mismo. Lo que Alvin quería hacer era un reflejo del espectador. Y pues así llegamos al final de esta emisión, espero que esta obra pues le haya gustado, que le haya tocado algunas fibras. Le agradezco como siempre su compañía y agradezco a Evelyn Morales en la operación técnica, al señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94, a Carolina Valle en la producción general. Le recuerdo que tenemos tres vías de contacto, me puede encontrar en Twitter como arroba lilumg, en Facebook está el perfil fuete en Opus 94 y también por supuesto puede llamar aquí a la estación al 5628 1717 o al 5604 8124. Siempre me da mucho gusto recibir sus comentarios, sus mensajes, así que pues le dejo la invitación abierta a que lo siga haciendo. Muchas gracias por su compañía, soy Liliana Mascareñas, le deseo un excelente fin de semana, que descanse, que goce, si puede vaya a ver danza. Y los dejo con una frase de Elvin Ailey, él decía, la danza es para todo mundo. Creo que la danza surgió de la gente y por ello siempre le debe de ser de vuelta. Buen fin de semana, hasta la próxima. Buen fin de semana. 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 Lord, I want to be ready, I want to be ready, I want to be ready, Lord, ready to put on my long white robe. I would not be a gambler, I'll tell you the reason why, cause if my Lord should call on me, Lord, I wouldn't be ready to die. I want to be ready, I want to be ready, Lord, I want to be ready, Lord, ready to put on my long white robe. Be ready to put on my long white robe. Be ready to put on my long white robe. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!